Un grupo de chicas de hockey, bueno, nos vas a contar que se viene el gran torneo. Sí, hola, buenas tardes a todos. Sí, estamos, ya este sábado vamos a tener un torneo, un seven, sí, mixto, sí, para compartir una linda tarde de hockey entre varones y mujeres, sí, la idea es más que nada divertirse, pasarla bien, inicia a las cinco de la tarde, y bueno, la idea es que todo aquel que quiera armar su equipo de hockey pueda hacerlo y participar del torneo. ¿Dónde se va a realizar este torneo? Va a ser en el club, en el club sport, en la cancha de fútbol, sí, en el estadio del club. Todo aquel que quiera armar su equipo es como máximo 10 jugadores con un máximo de tres varones, sí, son siete mujeres y tres varones, sí. Bueno, Martín, ¿cómo se están preparando ustedes? Porque digo, está linda la invitación para aquel que se quiera incorporar, pero es interesante también conocer cómo se preparan ustedes, vos tenés también un equipo acá de chicas que entrenan con vos. Sí, sí, bueno, nosotros acá nos estamos preparando para lo que se viene, que es el torneo de Abo, de la asociación, estamos en una pretemporada fuerte, dura para las chicas, pero bueno, sí, sabemos que esta es la parte por ahí más fea, donde más tienen que dar, meterle, porque es lo que nos va a preparar para todo lo que viene. El año pasado estuvimos y venimos teniendo ya años anteriores muy buenos torneos, siendo protagonista en los torneos y bueno, queremos que este año continúe de la misma manera. Bueno, excelente, Martín. Contanos también con respecto a este torneo que se viene el fin de semana, ¿la gente con quién o cómo puede hacer para, no sé, presentar su equipo o presentarse tal vez gente individualmente que no tenga equipo también puede hacerlo para incorporarse a otro equipo? Sí, exactamente. Sí, todo aquel que quiera participar puede comunicarse con cualquiera de los profes del Club Sport, sí, tanto conmigo, con Jané Vergé, con Cintia Monassi o con Virginia Tobin, sí, con cualquiera puede comunicarse y nos mandan su equipo y lo inscribimos. Y aquel que no tenga equipo, aquella jugadora que tenga ganas de pasar la tarde de hockey y no tenga equipo puede acercarse al club esa misma tarde y bueno, siempre hay algún equipo que la va a poder incorporar, así que... Bueno, ¿a partir de qué edad se pueden incorporar a los equipos? Estábamos haciendo, es un torneo digamos de mayores, así que a partir de los 16 años en adelante se pueden participar. Bueno, reitera entonces a qué hora y dónde se va a realizar este torneo. Bien, entonces, bueno, la esperamos el sábado a las 5 de la tarde en el Club Sport en la cancha de fútbol, sí, no en la de hockey sino en la cancha de fútbol. Martín, muchísimas gracias y bueno, que tengan un excelente torneo. Bueno, muchísimas gracias, gracias otra vez por acercarse y bueno, y esperamos a todas las jugadoras y jugadores que quieran acercarse a personas lindas de la tarde de hockey. Chau!